Abogado desaparecido en Quilmes. Detienen en Entre Ríos al amigo prófugo. Darío Rubén Denning fue apresado en el puesto de control brazo largo cuando intentaba entrar en bicicleta a la provincia de Entre Ríos. Llevaba 386.000 pesos y U$1.500 con los que quiso sobornar a los efectivos que lo identificaron. El amigo del abogado Salvador Altemiure, quien estaba prófugo en el marco de la causa en la que se investiga su desaparición en el partido de Quilmes, fue detenido esta madrugada cuando intentaba entrar en bicicleta a la provincia de Entre Ríos por el puesto caminero brazo largo, con 386.000 pesos y U$1.500 con los que quiso sobornar a los efectivos que lo identificaron, informaron fuentes policiales. Se trata de Darío Rubén Denning, 52, quien fue apresado en ese puesto de control a las 4.45 de la madrugada cuando se detectó que tenía un pedido de captura y luego de que intentara coimear a los policías con el dinero que llevaba, por lo que ahora será imputado por intento de cohecho. Denning quedó detenido a disposición del fiscal Gastón Óscar Pepelque, de Villa Paranacito, con quien ya su colega de Quilmes, Ariel Rivas, a cargo de la causa Altamura, tomó contacto para coordinar su traslado ni bien culminen las actuaciones judiciales y policiales en Entre Ríos. El dinero que tenía encima viene a confirmar la hipótesis en la que avanzaba la fiscalía. Creemos que este hombre es responsable de la desaparición de Oltemiure y que es la persona que ingresó a su casa a robar, afirmó una fuente judicial. Cuando se ordenó su detención pero no fue localizado, el fiscal Rivas y los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones de Deoy de Quilmes realizaron un allanamiento en la casa de Denning. En esa vivienda, también ubicada en Quilmes, los investigadores encontraron un ticket de compra de celulares de alta gama por 200.000 pesos, además de electrodomésticos y varios pares de zapatillas y prendas de vestir recién compradas. Ayer, la familia Oltemiure difundió las fotos del prófugo Denning, aseguró que pese a que eran amigos desde la infancia, este hombre fue el presunto secuestrador y que fue la persona con la que Salvador se encontró el 13 de julio antes de desaparecer. Salvador Oltemiure, 48, era abogado pero no ejercía la profesión, corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido una empresa de polietileno y polipropileno y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial. Lo último que se sabe del hombre es que el 13 de julio se iba a juntar a caminar con su amigo Denning. Ese día una cámara de seguridad captó a las 18.06 cuando un hombre montado en la moto Honda CRF 250 roja y blanca del abogado Oltemiure pasa por el frente de su edificio de la calle 25 de mayo al 200, de Quilmes. Si bien en un principio se creyó que era Oltemiure la persona que se ve llegar circulando, aminorar la marcha y luego acelerar y seguir de largo, ahora los investigadores sospechan que pudo haber sido Denning. Alrededor de las 4.30 de la madrugada del martes 14, las cámaras del edificio de Oltemiure captaron otra vez la imagen de la llegada de la moto Honda del abogado pero montada por otro hombre de distinta con textura física, ya que el desaparecido mide 1,90 metros y el que llegó en su moto era más bajo y más robusto como Denning, aunque usaba el mismo casco. Según denuncia la familia, esa persona permaneció cerca de una hora y media en el edificio y luego se retiró. Suscríbete a nuestro canal de Telegram de Argentina Today. Encontrará link en descripción de este video.